Doctora, ¿qué significa este aporte de arte a la salud en el Hospital Lanteri? Significa integración, significa restauración, significa acordarse de que este lugar está abierto para un montón de personas. Hoy estamos con un montón de personas que trabajamos, otros que residen, y hay un montón de personas que no son del hospital y que no trabajan y que no tienen nada que ver con el hospital y que se han decidido a venir acá. Entonces, creo que es esto, es abrir el hospital a la comunidad y que artistas del calibre de estos artistas vengan y nos hagan semejante aporte y nos decoren y nos iluminen. También, como nos han iluminado este hermoso ambiente, creo que es maravilloso. Esta es la parte vieja del hospital, yo creo que debe ser el primer espacio que tuvo el hospital psiquiátrico de Sonda y que hoy se ha transformado físicamente en un espacio más, con otro servicio. Otro servicio. Sí, es uno de los edificios más antiguos, junto con el que está acá al lado, digamos, taller 2 y 3. Y hoy funciona como un espacio grupal donde hacemos intervenciones grupales para niños, adolescentes, adultos. Así que, bueno, tener este tipo de intervención en las paredes con alegría, digamos, claramente nos va a cambiar el ambiente, ¿sí? Como directora del hospital Lanteri, ¿qué deseo tiene usted? ¿Qué otras cosas quisiera lograr en este hospital? Porque la zona de la bebida es muy necesitada. Como deseos, en realidad, creo que ya, digamos, seguimos deseando y seguimos trabajando para seguir cumpliendo cosas y seguimos trabajando para que siga creciendo el hospital. El hospital ha crecido en un año mucho más de lo que hubiésemos pensado que iba a crecer. Hoy prestamos un montón de servicios a la mañana y a la tarde. Deseamos que la gente se acerque y que la gente pierda el miedo de asistir al hospital, porque hay mucha gente que sigue conociéndolo como el neuro, como el mental. Seguimos asistiendo en salud mental, pero ya no somos más el neuropsiquiátrico, ¿sí? Asistimos de todo y si bien hay personas que todavía residen en el hospital porque nos necesitan, porque no tienen dónde ir, ¿sí? Estamos trabajando para romper con ese mito, ¿sí? Bueno, a seguir trabajando por la salud mental y el arte que tanto inspira. Exactamente, a seguir trabajando por la salud, la salud mental y por la comunidad en general. Gracias.